Siempre igual, el padre que no quiere sumar La madre agacha la cabeza y se tiene que callar No te enfares, sé que no es nada personal Se han dejado en ti su sueldo, ya no quieren gastar Estoy en ello, la noche que pasa buscándome La tarde que pasa calmándome, viéndome de lejos aparcar Estoy en ello, ni uno de esos weekend abandoné Aleja el capullo que quiera ver, el culo de tu botella Volcar como el héroe al final de la peli Yeah, salvaré tu mundo por el TV Magic, en mi libreta tengo el truco pa' ponerse a guinda Tú échate el frente y estate ready cuando acabe el día Que sí, que sí, que en el estudio lo pasamos bien Pero can los coros y hora de volverse En los calzapados vemos claro, cristal Que esto jamás nos hará de comer Pero a mí los skinny me siento fresh No soñamos tanto, puedo prometer Te voy a hacer portada de cada revista Girl, it's walking now Girl, I'm walking now It's walking, 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 it's walking, I'm walking now Por eso te hablan estos dos ojos morados Que te rías tan alto, lo han bregado Y mientras sigan así, nos lo han cerrado No obliga, te obliga, si lo que sea Le he tirado, le he tirado a vueltas al sea A ti he pasado como si nada, adelante Tú quedo pensando evitar la pelea Sigo fatal Ya sé que esto no me va a cambiar Que me hago el sordo, el cojo, el ciego Si la vuelvo a cagar, sé que no sale Por mucho que al vestir le checas La mona que viste de sed Sigo oliendo a su clan Estoy en ello Los viajes que pego hasta el sin comer Los toques que pegas sin responder En tu balcón sin que digan hablar Estoy en ello Elige si quiere y me ni ocupe Llantas y caballos y eso el carnet Ya tendremos tiempo pa' escapar Dime lo que crees que soy Soy un preso que busca de salida Existe mucho en que no doy Me estoy quedando seco sin saliva Y he tragado, y he tragado sangre y lejía Y he bajado, y he bajado, ¿a dónde me iría? Todo por subirte al infierno Pelear como Dante, ya me pulgaré de otro día Y sé que no tengo más nadie Que alguno intentó tan bien Que soy más pobre hoy que ayer Que trae mil letras más que a ti mujer Y me han pegado, me han pegado por defenderla Y estás cayó, estás cayó más que una mierda Mienteme y dime que tengo talento Que solo tú consigues que me lo creas Y me han pegado, 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 Gracias por ver el video